Vamos a ver conjugados, conjugados. Son dos factores con los mismos términos. Pero con signos diferentes. Por ejemplo, podemos poner x más y por x menos y. Yo los llamo conjugados porque se conjuga una suma y una resta. Pero tienen los mismos términos, x, y, x, y. Ahora, cuando en unos conjugados hay un término invertido. Entonces, vamos a acomodar el positivo. El negativo no, porque los cambiaríamos de signo. Entonces, cuando uno de los factores tiene los términos invertidos, corregiremos con el factor positivo. Por ejemplo, si tenemos x más y por y menos x ¿Ok? Aquí me estoy dando cuenta que los dos son x, y, y que uno es más y otro es menos. Pero que el negativo está invertido. Entonces, yo no puedo cambiar estos porque entonces me va a quedar menos x más y. Entonces, lo voy a corregir el positivo. Entonces, lo voy a corregir el positivo. Entonces, lo voy a hacer como aquí es este, es más, voy a corregir el positivo. Siempre se corrige el positivo. Entonces, me va a quedar a y más x por y menos x. Y siempre voy a corregir el positivo. Y siempre voy a corregir el positivo. Siempre se va a corregir. Ahora, un conjugado, un conjugado, un conjugado, me va a llevar a una diferencia, me va a llevar a una diferencia de cuadrados. de cuadrados. O sea, a una resta de cuadrados. ¿Sí? Por ejemplo, en el que les estaba yo poniendo, x más y por x menos y. Yo voy a decir x por x, x al cuadrado. Más por menos, y digo, lo estoy multiplicando, más por menos, para que vean de dónde sale. Más por menos, menos. Pero aquí siempre va a ser menos. Ya ni necesito multiplicarlos. Y y por y, y al cuadrado. Por lo tanto, una diferencia de cuadrados es una resta, una diferencia de cuadrados. es una resta. de dos términos. elevados. elevados. a la dos. o al cuadrado. Por ejemplo, si yo pongo. 25. A a la dos. Menos. 49. B a la cuatro. Esa es una diferencia de cuadrados. cuadrados. Y me doy cuenta que es una diferencia de cuadrados. Porque los dos números. Tienen raíz. Entonces, yo digo. Raíz de 25. 5 por 5. 25. Raíz de a la dos. A a la uno. Para sacarle raíz a las letras. Solamente hay que dividirlas entre dos. cuadrados. Raíz de 49. 7 por 7. 49. Raíz de b a la cuatro. Es b a la dos. Entonces, los dos cuadrados deben tener raíz cuadrada. Los dos cuadrados. Los dos cuadrados. Los dos cuadrados. Tienen. Tienen. Raíz cuadrada. Tienen. 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 un conjugado. Aquí me quedaría 5A más 7B al cuadrado, por 5A menos 7B al cuadrado. Así es que la operación inversa de la diferencia de dos cuadrados es un conjugado. Bien, vamos a ponerlo en la parte de arriba, solo estoy dando tiempo de que terminen de copiar eso. Entonces, la diferencia de dos cuadrados, la diferencia o resta de dos cuadrados me dará conjugados. Me dará conjugados. Me dará conjugados. Esta es la parte teórica. Bien. Así. Bueno, ahora sí ya voy a borrar y vamos a hacer unos ejercicios. Bien, vamos a hacer unos ejercicios. Y vamos a hacer dos cuadrados. Bien. 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 Y ahora pongo, como ejercicio, voy a poner A más X. A más X por A menos X. Dejen dos renglones, no, uno, dos, tres, cuatro, cuatro renglones. Y ponen 2A más 3B y 2A menos 3B. Y luego ponen 5A, 5A, 5A. N más 1. Más 3A a la M por 5A N más 1 menos 3A a la M. Y por último ponen 2A menos 1 por 1 más 2A. Bien, estos ejercicios se llaman conjugados. Porque tienen AX, AX, signo más, signo menos. 2A, 3B, 2A, 3B, signo más, signo menos, conjugado. 5A a la N, 3AM, 5A a la N más 1, 3AM, los mismos términos, más y menos. 2A menos 1, 2A menos 1, 1 y 2A, 1 y 1, 2A y 2A, solo que están invertidos, menos y más. Entonces, ahora van a ir a una diferencia de cuadrados. Y entonces voy a poner, digo, A por A, A al cuadrado, menos. Porque siempre va a ser una resta. Siempre va a ser una resta porque siempre es un más y un menos. X1 por X1, X2. ¿Sí? Ahora, 2 por 2, 4A1 por A1, A2, menos. Recuerden que siempre va a ser una resta porque es un más y un menos. 3 por 3, 9B1 por B1, B2. Y luego es 5 por 5, 25A y es N más N, 2N y positivo 1, con positivo 1, positivo 2, menos, menos, siempre va a ser menos, 3 por 3, 9A, M más M, 2M. Y aquí tengo los términos invertidos. Pero el que debo corregir es el positivo. El positivo es este. Entonces, el positivo lo voy a invertir a 2A más 1. 2A más 1. Entonces ya me quedó 2A, 2A. 1, 1, menos y más. Y va a una diferencia de cuadrados. 2 por 2, 4A1 por A1, A2, menos, 1 por 1, 1. Bien. Ahora. Estos que tengo aquí son diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Tengo dos números, una resta de dos cuadrados. 2A al cuadrado, menos X al cuadrado. 4A al cuadrado, menos 9B al cuadrado. 25A a la 2N, más 2, menos 9A a la 2N. Y 4A a la 2, menos 1. Ahora, para comprobar, si son cuadrados, los dos deben de tener raíz. Entonces, raíz de A al cuadrado, A a la 1. Divido el exponente a la mitad. Raíz de X al cuadrado, X a la 1. Así es que la diferencia de cuadrados me va a llevar a conjugados. Será igual a A más X por A menos X. Bien. Veo si tienen raíz cuadrada. Y digo raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de A a la 2, A a la 1. Raíz cuadrada de 9, 3. Raíz cuadrada de B a la 2, B a la 1. Y la diferencia de cuadrados ahora me lleva a conjugados. 2A más 3B. 2A más 3B y 2A menos 3B. En el siguiente, veo si tienen raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 25, 5 por 5, 25. Raíz cuadrada de A a la 2N es A a 1N. Y raíz cuadrada, en este caso de 2, es 1 porque los exponentes se suman y entonces ahí quedamos. Raíz cuadrada de 9, si son 2M, la raíz cuadrada será solo una M. Y entonces ya tengo mi conjugado. Mi conjugado será 5A a la N más 1. Ay, perdón. 5A a la N más 1, más 9A a la M, por 5A a la N más 1, por... Ay, otra vez. 5A, 5A a la N más 1, más 9A a la M, 5A a la N más 1, menos 9A a la M. Yo siempre empiezo con el positivo. Pero pueden empezar con el negativo y de todos modos está bien. Por ejemplo, por ejemplo, aquí, raíz cuadrada, raíz cuadrada, ay, sí, 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 mal, 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 mal por mí. Mal por mí. Raíz cuadrada de 9 es 3. Raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces aquí está mal. Es 3. Y es 3. Muy bien, Matthews, por haberte dado cuenta. Es 3. Raíz cuadrada de 9 es 3. Ahora, aquí. Raíz cuadrada... de 4 es 2. Raíz cuadrada de A a la 2 es A. Y raíz cuadrada de 1 es 1. Les decía yo que yo siempre empiezo con el positivo. Es una costumbre mía. Pero si alguien quiere empezar con negativo, no hay ningún problema. El cambio de orden de los factores no altera el producto. Entonces sería, voy a empezar aquí con negativo. 2A menos 1 por 2A más 1. Ahora no empecé con positivo. Empecé con negativo. Y es exactamente lo mismo. Porque es como decir 5 por 8, 48. 5 por 8, 40. Por Dios santo. 5 por 8, 40. Que decir 8 por 5, 40. Es lo mismo. Así es que no importa que empiece yo primero con el negativo y luego con el positivo. Yo en lo particular siempre empiezo con el positivo porque ya la costumbre. Así se me hace más fácil. Entonces, hay que estar bien abusados porque no cometan los errores que yo cometí ahorita. Que bajé el 9 en lugar de sacarle raíz cuadrada. O que dije no sé qué multiplicación. No, es 8 por 5, 40. Aquí empecé con el 8 y es lo mismo que decir 5 por 8, 40. Entonces, no importa cuál pongas primero. Si el negativo o el positivo. Solamente es tratar de llevar un orden. Entonces, aquí para...